La gente que no ha visitado nunca el grupo y no sabe qué va, entonces la primera vez que se va a hacer es preguntar, ¿quién de vosotros no conocía nada de la Atenoya del Segru, que es la primera vez que viene acá? ¿Dos? ¡Hostia! Son pocos, pero, lo siento, hay que tener que avanzar la chapa y ni idea que todo el mundo quiera hablarse. Es que es así, porque si no, esos dos que faltan no me van a saber qué va. Si no, si no, si no, ya lo va a que quede yo. ¡Ay, mira! No, mira, mira, lo haremos fácil y diré lo que no somos, ¿no? Somos un grupo cerrado, somos gente rara, no somos bichos que hagamos cosas fuera de lo común. Lo que nos gusta es la tecnología y es lo que tiene que ver con Jau. Así que cualquier evento y tanque que tenga relación con la tecnología, servicios, etc. Ese tiene que haber aquí, hemos hecho eventos de todo tipo, así que este es un ejemplo, pero tenemos más formatos. Así que no somos más que desarrolladores como vosotros y hacemos eventos como el que tenéis hoy, pero de todo tipo. Nos llevamos productos, soluciones, hacemos cartas. Y intentamos hacer cosas que tengan que ver con la comunidad de desarrollo. Así que cualquier propuesta que pase a vuestro interés o que creáis que sea interesante, por favor, comentad. ¿Qué estamos buscando? Pues esto es fácil, mucha gente como Leonardo, grandes speakers y gente que conozca determinados productos que puedan ser interesantes para nosotros. Y que puedan resaltar el interés para la comunidad. Y bueno, buscamos sitios, sponsors, etc. Y gente con vosotros, es decir, que tengan capacidad de activo, a ganas, a hacer cosas. Los que os habéis conocido entiendo que habéis habido alguna de estas vías. En mí tal, suele ser la más famosa. Y tenemos para ir a las hashtags y cosas estas por Twitter, que son gratis, que las que les usan. Y yo sabería, por favor, que alguna vez me díais a una mención, aunque sea malo, es igual. Esa no es una mención. Y bueno, pues en esa parte tenemos también una comunidad en Google Club, que todo el mundo es a Google Club, ¿verdad? Y un poco de discusión en la que la gente va a postearle una que otra cosa, una que otra duda, incluso algún que otro comentario de dónde posteo mi oferta de trabajo. Porque tengo una empresa y busco a ingenieros de software que tienen que ver con Java. Pues también tenemos nuestro grupo en LinkedIn para los que queráis buscar ingenieros de software de determinadas áreas. Y bueno, eso es lo más. Eventos hemos hecho de todo tipo para los nuevos. Y si os interesa alguna tecnología que tenga que ver con Java o servicios en la nube o buenas parecidas, por favor comentadla. Aquí hemos hablado de todo. Gracias a todos, sobre el edad de agafos, frenos de desarrollo de APIs, frenos web para la construcción de encuentros más o menos ágiles, tecnologías que están por llegar, el lado 8, frenos clásicos o conocidos, como usar Spring, lenguajes que instalamos, construyéndose programar y eventual como Zaylon, herramientas para documentar un proyecto a través de que lo construyes, los videotos, orquestadores de procesos, como va a ser el canal, lo digo bien, orquestadores de procesos, orquestadores de negocios, y muchos más. Y eso hemos puesto algunos, pero hay muchos más. Ya solo paso a discutir de qué hemos hecho y qué vamos a hacer. Propongo que simplemente escuchéis dos minutos más, un millón de fotógrafos, que es el que ustedes quieren escuchar. Vamos a hacer los siguientes eventos en este mismo mes, y son ya de aquí, la semana que viene. Uno que vamos a hablar va a ser sobre la Bootkeeper. No sé a quién ha trabajado con sistemas distribuidos. ¿Lo vamos a empezar? Apache tiene un montón de proyectos. Uno de ellos es Bootkeeper, que es más famoso en cuanto al sistema distribuido, al procesado de trabajos, etc. Apache Bootkeeper es un sistema que básicamente gestiona los logs de manera distribuida, y permite gestionar de una manera diferente. Y Matthew y Iván son dos comités de este proyecto. Están aquí, son de Yahoo Labs, y vendrán la semana que viene, a explicar qué tiene de ventaja o de desventaja usar un sistema distribuido de logs, que usar este proyecto de nuevo. Y yo me parecerá que es una cosa bastante curiosa, porque hemos trabajado con sistemas distribuidos, y es una alimentación diferente, y quizás tenemos logs por ahí perdidos sin que lo puedas perder. Pues oye, es una cosa que quizás se interesa. Y ellos dos son comités del proyecto y del producto, así que conocen a la gente de Zootiper, entonces si montáis algo que tenga pensando en algo distribuido, y cuál está hecha la cosa interesante. Ya os digo, la semana que viene, y tenemos otra más para este mes, que es esta Democamp, que nada está en la Democamp, supongo. Lo que vamos a hacer es una fiesta, por hacerlo así, esperamos que sea más interesante por vosotros, la final de este mes, que básicamente lo vamos a intentar asentarnos unos cuantos, con unos portátiles, y ver que tienen novedades en la última versión de Eclipse, y hay novedades en cuanto a bajado a 8, a que el líder cambia una cosita, tiene alguna matiz diferente, y es un evento un poco informal, pero ya que estamos a finales de eso, ya la verdad no tal, con la gente de Eclipse nos hemos puesto medio de acuerdo para que lo financien poco, entonces, bueno, tenemos que ver que conseguimos hacer, pero la idea es hacer algo informal y que sea divertido, y que además nos sirva para conocer las novedades de la última versión de Eclipse. Y bueno, tenemos más ideas, más propuestas, quizás para julio, no sé si estáis aquí en julio, y no están algunos, si estáis en la región. Y bueno, tenemos ya un evento, quizás, con Winfly, hay que usar Winfly, pero aquí, no sé lo que es, J-Boss, J-Boss sí, J-Boss de bautizado, Winfly. Bueno, pues nada, tenemos muchas más tecnologías, propuestas detrás, yo lo que siempre digo a la gente, es que por favor nos digáis, que es lo que, lo que vosotros queréis que continuemos, porque hay un montón, la tecnología, no nos lo hacía acabada, y a partir de ahí, por favor, repito. Y yo me voy callando ya, porque siempre digo lo mismo, esto es cosa de todos, y sobre todo es cosa vuestra, de que no hay, 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 entonces nada más, yo por el parte de cabo, le tengo que agradecer más y más, a Renata, a la ciencia, por haber tenido las ganas, de plantear esta iniciativa, de explicar qué es con la propia cojera, y cómo lo utilizan, desde sus experiencias, y sus capacidades, y desde nuestro punto de vista, a Renata, es la agencia de sistemas, porque viene también de la mano, pues tendrán luego unas pichas, que tenemos que ver ahora, si las vamos gestionando desde ya, porque si no, vamos a sufrir, que es la fría, etcétera, etcétera, y pues, por lo demás, en realidad, tiene más de 5 años de experiencia, trabajando con productos de la EF, tiene no sé cuántas certificaciones de la EF, si no sé si tenéis alguna pregunta, consulta, que tenéis, si tenéis en esta hora y pico, que tenéis por la primera y media, tranquilo, pues si tenéis alguna duda de más, no lo tenéis de decir, por mi parte, yo os dejo. Gracias. 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 ¿Qué tenemos? Tenemos que... GoFearance. Al final no es un proceso Java que está ejecutándose en una máquina. Otro no de GoFearance es otro proceso Java. Puede estar en la misma máquina y en otra máquina. Es un montón de procesos Java en varias máquinas. Y se soporta esta disponibilidad. Si uno de ellos cae, no hay problema. La data se redistribuye entre los nodos que están abiertos. Soportamos esta disponibilidad. No tenía alta disponibilidad en la base de datos, pero con GoFearance sí que lo puedo tener. Tenemos que la sincronización con la base de datos GoFearance nos ayuda en ese sentido. Es decir, yo tengo que estar desarrollando algo complicado para mantener ese dato, el mismo valor del dato del registro para base de datos y GoFearance. Tenemos oculado a GoFearance porque al final este servidor de aplicaciones, la pregunta es, este servidor de aplicaciones, ¿a cuál de los nodos se conecta? Este servidor de aplicaciones es un proceso Java al final. Se conecta a cualquier nodo de GoFearance. Y cualquier nodo de GoFearance balancea la carga entre los demás. Es decir, cualquier nodo de GoFearance tiene la visibilidad de los otros. Tú te puedes conectar a cualquiera. De hecho, tú no tienes que hacer ese trabajo de conexión. Lo hace el mismo adquiriente de GoFearance. No tienes que dividir un pool de conexiones en tu servidor de aplicaciones, como si fuera una base de datos. No tienes que dividir el máximo, ni el mínimo, ni usar code NDI para declararlo. Simplemente usas la pie y GoFearance. La pie y GoFearance va a decidir a qué nodo y cuál es el valor de la reducción. Veremos que en GoFearance también se puede hacer queries o parecidos a SQL. Se llama SQL o GoFearance por ir a los. Y también se puede utilizar índices y ejecutar procesos en paralelo. Y de todo esto, la parte más interesante es que son estos procesos en paralelo. En una base de datos era muy difícil tener ese rendimiento, pero como tenemos esa ejecución distribuida, es mucho más rápido. Esto se parece mucho al concepto de Big Data del producto Hadoop. Tú tienes varios de información repartida en el HDFS, que es el sistema de pincelos de Hadoop. Tú lanzas los jobs de Hadoop y van haciendo más reducción. Van haciendo más reducción y te entregan el resultado. Todos trabajan a la vez. De hecho hay una prueba, donde lo que se hace es utilizar este mismo Hadoop para, en vez de utilizar HDFS, utilizar GoFearance. Entonces, también se puede, estarías haciendo más reducción con la memoria de cojines. Ya no, contra el disco, contra el HDFS y funciona. ¿Cuál es la diferencia entre usar este tipo de soluciones y cojines, cojines? Y estas soluciones, memory grid, se usan más para operaciones en tiempo real. Hadoop sabemos que no, es para hacer patch, no para operaciones en tiempo real. Bueno, entonces, acá la idea resumida, sin cojines. Y escalamiento tendría que ser así. Añadiendo, escalando en el paso de datos, escalando una carga media, con cojines, probablemente eso se reduzca mucho. Se reduzca mucho toda la memoria que van a utilizar estos servidores, que están compartidas en este clúster, que dan la disponibilidad. Todos los procedimientos almacenados que tardan mucho aquí, se pueden ejecutar aquí, de lógica. Y bueno, ahora, ¿por qué este tipo de soluciones están empezando a existir? O sea, ¿por qué no existía esto desde hace mucho? ¿Por qué recién empiezan a hacer famosas las soluciones en memory grid? Porque, claro, son un conjunto de productos, no solo es cojines, son muchos productos de muchas marcas, que hacen más o menos lo mismo. Por el coste de memoria. Antes la memoria era costosa, ahora sabemos que no. Podemos poner memoria en nuestros servidores, la cantidad de requests. Antes no nos preocupaba mucho, podíamos soportar escalando en los servidores de aplicaciones, por el cambio de balanzador, por el cambio de las cuaches, podíamos soportar esa carga. Pero hay aplicaciones ahora que, dada la cantidad de usuarios, ya no pueden soportar. Y el problema es que también no se va a hacer muy costoso. Entonces, la cantidad de requests es otra de los motivos. Esto quiere decir la performance. Las requests tienen que ir muy, muy rápidas. La cantidad de procesamiento de datos. Ahora, la cantidad de datos que tenemos en nuestros sistemas, no se pueden ya abordar con los sistemas convencionales. El escalamiento en base de datos. El escalamiento en base de datos. El escalamiento en base de datos. Antes también era necesario, ahora es más necesario y es costoso. Es costoso escalar en base de datos. Tener un parque de base de datos es costoso. Tenemos la alta disponibilidad. También. Con estas soluciones tenemos alta disponibilidad sin necesidad de tener necesariamente esa alta disponibilidad activa. Tenemos mi base de datos. Es decir, yo puedo tener una base de datos con tijera, la pieza atrás, o tener un repositorio de datos lento. Y puedo usar cojines, porque cojines me va a dar la alta disponibilidad si lo uso como repositorio principal de datos. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona. Bueno, vamos a unos conceptos. Cojines son máquinas virtuales, procesos de máquinas virtuales que están conectados. Veremos que dentro de las máquinas virtuales Java conectadas puedo yo distribuir mis datos. Y la forma de distribuirlos es de forma distribuida, replicada. Y vamos a ver que hay un tipo de botas que se amanía. La forma distribuida quiere decir que yo hago cien inserts, digamos, yo hago cien inserts en la base de datos. Y pues cincuenta salen uno, otros cincuenta salen otro nodo, salen repartiendo los datos. El replicado quiere decir que todos los nodos tienen exactamente la misma información. Puede ser útil en ciertos casos, si yo quiero más velocidad de lectura, la replicada por ejemplo me conviene. También se puede mezclar, puedo tener una parte de la caché distribuida y replicada otra parte. Se puede mezclar también. Cualquier, la estructura de los datos dentro de las máquinas virtuales de cojines, al final son hashtags, son clave o valor. Entonces, no es como una base de datos que yo tengo que antes definir, crear una tabla para que yo pueda insertar clave o valor. La clave puede ser cualquiera, el valor puede ser cualquiera. Entonces, no tengo que yo definir esto antes, puedo en runtime cambiar el tipo de objeto que voy a insertar. Y luego tenemos que la data de disponibilidad se soporta en cojines gracias a que la data está siempre a salvo porque tiene una copia en otro nodo. Que le da el modo que si un nodo deja de funcionar, el resto de nodos se redistribuye la data y no se pierde el nodo. ¿Cuál es el nodo que se debe recibir? Bueno, se debe tener que ir a la modula, pero que es el nodo que se puede explicar, pero que es lo que requiere el criterio. Sí. ¿Pero qué requiere el criterio? Sí. ¿Por qué requiere el criterio? Sí. ¿Por qué? Porque sabes en qué has hecho, de qué cantidad de nodos cojines necesitas. Tiene que ser justo de acuerdo a eso para que la cantidad de memoria no se vea sobrepasada cuando hay este tipo de incidentes. Sí. Lo que se hace también, imagínate en un caso de estos, es que se soporta RAM Journal, que significa que los datos extra que ya no caben en la memoria se guardan en un disco sobre él. Sí. 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 Entonces, desde el punto de vista de un desarrollador, para llenar la caché de datos es tan fácil como estas dos líneas de código. Primero tienes que recoger la caché que has declarado con el aprilecoquines, el aprilecoquines que tienes que escoger. Y luego has escuchado, es un hashtag, como he comentado, es un hashtag clave para esto. Esto lo tienes que hacer. Una vez que haces esto, los datos se repartan. Los datos están repartidos, esta es una tecnología distribuida. No todas las máquinas virtuales tienen lo mismo, no se reparten los datos en todas las máquinas virtuales. Para el desarrollador es transparente, él no tiene que escoger a quien nos va, o no tiene que establecer la convención, no tiene que cerrar la convención, no tiene que preocuparse con el balanceo de carga, ni que se declarar con la NLI, etc. Es dos líneas y ya tiene unos datos en el modelo. Hay otra cosa interesante, es cuando yo necesito más, un periodo de alta carga, tengo un periodo de alta carga, yo puedo instasear un nuevo coquines en runtime. Cuando todos están funcionando, instante un nuevo nodo y se une al clúster y se rebalancea usando ese nodo nuevo. Lo tengo que apagar todo para añadir el nodo nuevo. Entonces, como estamos usando memoria y coquines funciona para semana.net, es importante que este formato en que se serializan nuestros bits, nuestras entidades, sea compatible. Esta cadena de bytes tiene que servir tanto, esta cadena de bytes donde está el dato serializado, tiene que servir tanto para C++ como para .NET como para Java. Entonces, acá viene la solución, el portal log. El portal log es un formato de serialización, es un formato de serialización efectiva, dado que la cantidad de información cuando se serializa, es mínima y es compatible entre todas las plataformas. Es mínima, quiero decir, que es, dado que vamos a subir miles de estas instancias, o tal vez millones de estas instancias a la cacha distribuida, que tiene que ser este dato real. Entonces, por eso, se ha diseñado el portal log, para que el, para que todo pueda ser exactamente la información mínima necesaria, que es compatible entre ellos, y ahora hacemos más. Entonces, se da pie de coquinas, me ofrece la anotación, cada portafol, cada propiedad la tengo que declarar, y luego hay un fichero xml, donde tengo que declarar también, esta entidad. Y este fichero xml lo tienen que conocer cada uno de los tonos. Tengo que repartir, declarar cada uno de los tonos. Tienen que saber cuáles son los fines que se van a serializar. Y luego, para, para poner esta en la caché, como vimos antes, son dos días. Pongo la caché y hago el uso. La llave, el objeto y el objeto. ¿Y si no tienes el portal del property, puedo despertar lo que empieza a contener o no? Si, si no tienes el portal del property, tendrás una excepción. No podés despertar el objeto, no lo podés poner en copil. Eh, tendrás una excepción, no lo podrás poner en copil. Eh, porque cuando tú inicias la margen individual, es como ese tipo de descripción. hay una propiedad donde tú puedes decidir si usar el portal del property 84. ¿Se significa que? Tendrías que usar esto. Si no lo usas, te va a salir una excepción y no se va a poder serializar. ¿Puedo hacer una propiedad si no lo utilizas? Ah, vale. Sí, eso sí que se puede. ok. Entonces, eh, resumen. Cualquier objeto, formato de país compatibles, para las tres plataformas, tenemos el portal del objeto. Otra cosa interesante del portal del objeto, es que, cuando, los nodos van a buscar, cuando un nodo cojines, quiere recoger algún dato, no necesita, eh, descomprimir, digamos, descomprimir, descererizar todo el objeto, sino, exactamente, la parte que yo quiero. Por ejemplo, solamente quiero, digamos, que solamente quiero una propiedad de la región. he hecho una web, y solo quiero las regiones. Entonces, el portal del objeto, lo que tiene son los extractos. Los extractos, que son de lápiz de cojines, que permiten, eh, dado el formato serializado, la cadena de write, solo extraer la parte que yo quiero. Es algo así, como que tenemos un cuchero, sí, súper grande, eh, no vamos a descomprimirlo, para sacar un cuchero de texto. Simplemente, saco el cuchero de texto, de poder, el cuchero siempre es un cuchero. Muy bien. Bueno. Entonces, eh, esto es el tema de, de tener el nuevo backup. Un poquito, o sea, por lo que es, tiene, siempre los propios de información. en un nodo, y en otro en otro. Si alguno cae, pues, este, esta información, se distribuye en los demás nodos, como la primaria, y en uno de la otra. Ahora, vamos al tema de sincronización, con la base de datos. De sincronización, con la base de datos. Tengo que tener, mi caché, con la misma información actualizada, que la base de datos. Así es como, va a ser varias opciones. Eh, tenemos, el Bright Refined, el Bright Refined, que significa, que, yo, trabajo, como repositorio de datos primarios, con cojines, y cojines por detrás, y en modo síncrono, mediante una cola, va escribiendo cambios a la base de datos. Entonces, es súper, eh, esto, mejora mucho la verdad, lo más, mucho la verdad, porque, eh, lo más natural, sería, de que yo haga una, de aquí, y ese update, haga una, de aquí, y recién, retorne, retorne, y retorne. Pero eso, claro, tendrás que pegar, tú haces todas las, eh, operaciones, sobre la cacheta. Esas operaciones, no van a tener, eh, el costo de ver, por más, de escribir a una base de datos. Esas escrituras se harán. Si tu base de datos, deja de funcionar, no se perderá, porque estás usando una cola. Eso es el buen plan. Gracias. Es fácil, en el máximo, esas colas, ¿esas colas? ¿Esas colas, no hay una aplicación? ¿Esas colas, ¿Esas colas, ¿Esas colas, Sí. Estas colas, están implementadas, por el, por los mismos nodos. Es una estructura, de memoria, que está, en los nodos de cojines. Es decir, no es una cola, eh, no es una cola, eh, no es una cola, eh, isco, una cola, como tenemos toda disponibilidad, tenemos esta información a salvo. Esa información, de que cosas se vienen en la cuenta. Luego tenemos las opciones de Red Flow, Write Flow. Cada vez que yo, por ejemplo, actualizo un dato, esta es una opción diferente a esta, como usas el dato, esta es otra opción diferente. Vamos a ver, yo hago una escritura a uno de los homenistas, y esta escritura, o quienes se me encargarán de hacer esta escritura a la base de datos. Entonces, yo desde mi aplicación no tengo que encargarme de hacer la escritura a la base de datos, o quienes se encargarán de hacer la ley a la base de datos. Ahora, eso no es totalmente automático, no hay que ver el programa, no la necesitan, que le den a mi copines para que haga esta escritura. El Red Flow es, yo voy a la caché para buscar un dato, si el dato no está, yo tendría que ir a la base de datos a buscar el dato, para ponerle un caché para que se quede ahí para la proximalidad. Entonces, pero el Red Flow me ayuda a que confines esa operación. Entonces, yo voy a la caché para preguntar por un dato, y ya confines se encarga, si no lo tengo, lo voy a buscar la base de datos y lo compro y te lo recuerdo. Si lo tengo, te lo recuerdo. Entonces, para mí es una sola operación, yo busco el dato, nada más. Ese es él, el Red Flow. Luego tenemos, ¿con quién se tiene un API? El API, del lado cliente es, el API tiene índices, tiene filtros, para hacer queries, y también tiene lenguaje parecido a SQL, que es el SQL. Lo bueno es que yo, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de la API de índices. Quiero todas las, todos los objetos que cumplan con esa condición. Igual, la tenemos. Por ejemplo, la API de SQL. Lo bueno es que yo, si no encuentro el filtro adecuado, puedo programar mi propio filtro. Heredo de una clase, y programo mi propio filtro. Si yo encuentro el, el índice también apropiado, acá no lo he puesto, también hay una API de índices, yo puedo programar mi propio índice. Es una API muy extensiva. Hasta ahora, no se permite hacer JOINS. O sea, no puedes hacer, poder ir sobre una cacheta. Una cacheta, pero, no puedes hacer JOINS. Es algo, que todavía no estaba. Lo, lo, lo otro es que, tal vez no necesitaría hacer un query sobre otra cacheta. Porque, la idea cuando, cuando implementamos sobre estas soluciones, memory grid, es, hacer, desorganización de los datos. Todos los datos, tienen que estar, en una zona de hecho. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, tengo la línea estructura de, de persona. Persona, lista de intereses. Persona, eh, lista de, de hobbies. Todo eso, tiene que estar, en un solo, fin. O sea, yo no voy a guardar en una cacheta, a las personas, en otra cacheta, a los, los intereses, en otra cacheta, los hobbies, no. Todos los, lo guardo en una sola cacheta. Tengo que, agrupar los datos. Yo lo voy a usar en la demo, que es el ejemplo de eso, agrupar los datos. Para que, yo no tenga que hacer, choques, y para que la información, eh, se guarde junta, y el, se pueda, respetar, más fácilmente. Bueno, la opción interesante de cubrir, es un, es un sistema de procesamiento paralelo. Así como los, estos, los, procesos, son el huevo, más rápido, para ejecutar, procesos pesados, sobre la base de datos, de miles de registros, es lo más rápido. Eh, no se me va a ocurrir a mi, sacar todos esos datos, a mi capa media, java, y, y procesarlos. Porque, sé que el base de datos, es mucho más rápido, porque los datos están al lado, entonces, igual. Y la, es que ese procesamiento, se hace en cada nodo, se hace de forma distribuida. Y es mucho más rápido que, es mucho más rápido que, una base de datos. De acuerdo, me ha dado ahí, el algoritmo que estoy usando. Eh, para eso sirven los, los procesos. Por ejemplo, en este caso, la identidad, sobre la, que está guardada, en la cacha, son muchos objetos, de tipo esto, y se están aplicando en esto, de cada uno de esos, de esos, de esos, de esos objetos. De forma distribuida. Este es un resumen, de la topología distribuida. Eh, acerca de la salud, de los nodos. Siempre un nodo, tiene la responsabilidad, de, de fijarse, de saber si, ese otro nodo, tiene buena salud. Tiene una salud. Si hay algún problema, si el otro nodo, se queda sin memoria, o, tiene algún problema, de procesamiento, pues el nodo, es retirado del claster. El nodo que va mal, es retirar el claster, el claster se regalancea, y no hay pérdida de información. Bueno, luego tenemos, dos eventos. Dos eventos, cada vez que yo, hago una page, sobre una caché, o, eh, hago un delete, de un elemento de la caché, puedo registrar, para que se discute, otra operación. como puedes, antes de iniciar, algo así. Puedo registrar operaciones, antes de cada operación. Eh, luego, la transaccionalidad. Hay un problema, eh, uniusual, en la base de datos, no se cuele, de que se dice, que no soportan transaccionalidad, ¿cierto? Pero, eh, por ejemplo, en el caso del mundo de B, la transaccionalidad, está, eh, soportada, a nivel, de una tabla. Eso se llama tablas, en el mundo de B. Es decir, no puedes hacer, un pequeno, trabajar con varias tablas, y hacer un copy. Lo puedes hacer solo, sobre una tabla. Eh, y esto, es un problema. Lo que dice esta gente, que lo he escuchado, lo que dice esta gente, es de que, bueno, es cierto, no tienes transaccionalidad, a nivel de operaciones, de varias tablas. Pero, muy probablemente, no vas a tener, que ir a otra tabla, para recoger los datos. Porque la idea, de tener estas bases de datos, es de que tengas, toda la información, aplicada, en esta tabla. Toda la información, eh, es normalizada, en esta tabla. O sea, para que vas a tener, las personas por un lado, sus intereses por otro lado, es mejor que las tengas, ninguna sola entidad, y, puedes hacer, cosas transaccionales, con esta entidad. Entonces, en cofíes, si se, si se soporta, la transaccionalidad, a nivel de varios, a nivel de varios caches, se soporta. Por ejemplo, acá hay un, es muy parecido, a base a, es un poco, es una conexión, haces un plugin, vas insertando, en caches diferentes, en este caso, hay una sola caché, es un IDX caché, pero pueden ser, varios cachés diferentes, por ejemplo. Eh, tienes que configurar, esa caché, en un fichero que vamos a ver, es un fichero importante, eh, diciendo que, esta caché, es de tipo, la más transaccional. Eh, una vez esto, ya puedes hacer estas cosas. Puedes hacerle a colba, etc. Y, acá hay un, versus, de, los dos tipos, de distribuir, informaciones completas, los dos tipos principales. Tenemos, el tipo distribuido, versus, el replicado. El distribuido, eh, usamos una memoria, un distribuido, en el replicado, cada nodo, tiene que contener todo, entonces, cada nodo, nada más habitual, tiene que ser explicante. Eh, luego tenemos, que los updates, en el distribuido, son, son rápidos. En el campo del replicado, se tiene que hacer update, a todas las copias, porque esa misma información, está en todos, en varios modos. Eh, la lectura es un dato, su máximo dos conexiones, en el distribuido, cuando yo voy a un dato, por ki, por llave, cada nodo, sabe donde está el dato, o sea, no es que se busca, el dato, todo el clasper, cada nodo, tiene un índice, para saber donde está, en que otro nodo, está el dato. entonces, son más o menos dos conexiones. Yo me conecto, a cualquier nodo, ese nodo, me trae el dato, del otro nodo, donde está, y me devuelve la información. En el caso de replicado, es una sola conexión, no hay latencia, todos los nodos, tienen toda la información. Luego, en el distribuido, cuando yo hago una cuella, son varias conexiones, porque se hace forma distribuida, se recoge información de todos los nodos, en el replicado, no, es una sola conexión, porque todos los nodos, en ese nodo, está toda la información, no tiene que ir a otros nodos, a buscar información. Entonces, estos son, los dos tipos, principales, de cómo se guardan los datos. Como he mencionado, esto se puede replicar, perdón, se puede, se puede hacer un mix. Es decir, yo puedo tener, cachés que se guardan así, y cachés que se guardan así. utilizando, la misma materia actual. Bueno, cómo contar las tiendas. Lo primero que tengo que hacer, es hacer un sizing, cuál es el tipo tal, que quiero, que necesito, para guardar los datos. Este fit total, además, tiene que tener en cuenta, la información de backup. Se intentó, prácticamente, duplicar, la, el total de gigas, que necesito. Digamos, que quiero subir una base larga, de cinco gigas. Bueno, esa base larga, de cinco gigas, en confines, tal vez sea, más de cinco gigas, tal vez sean diez, porque, cinco gigas, para soportar la alta disponibilidad, se necesita, un nodo bacán. Tengo que definir, en cada, la máquina virtual. El puerto y el post, que va a formar el clúster, es una forma, de hacerlo con unicast. Hay un fichero configuración importante, un fichero configuración donde yo defino, el puerto, y el, y el post, donde está cada una, de formaciones virtuales. O la otra forma, es que sea multicast. Cuando es multicast, entonces, yo solamente defino, la división de multicast, y el puerto de multicast. Ya está. Entonces, yo puedo estar iniciando nodos, sin problema. Luego, claro, tengo que definir, en qué cost, vale, realmente, el viento a desplazo. Normalmente, el, tamaño de HIP, que se usa, es de cuatro gigas máximo. Si, más de cuatro gigas, es no recomendable, por el tiempo, que, tienden a, el garras correcto, de impacto. Cuando hay un HIP, de más de cuatro gigas, el garras correcto, tiene un impacto, de perto, de más de una máquina virtual. Entonces, eh, sabiendo eso, más o menos, cuatro gigas, eh, en cada máquina virtual, cuantas de estas máquinas, luego, en un cost, y luego, en otros cost, bien. Tengo que hacer, el 600. Luego, tengo que definir, las cachés. Puedo mezclar, todo, debilir, eh, cachés, que son replicadas, que son distribuidas, y esto es el feature de configuración, que se llama, ConfidenceCacheConfig. Luego tengo que definir mis clientes. En este caso, por ejemplo, se tiene un servidor de aplicaciones, un servidor de aplicaciones, usando el apiciente, se va a conectar al clúster de Confidence. En el caso de que tenga una aplicación, eh, eh, .net, necesitaría, un, un, un nudo adicional, que se llama, ConfidenceExtended. ConfidenceExtended, es un nudo adicional del clúster, que sirve, para que se conecten aplicaciones, .net, y aplicaciones, ceno. Luego, tengo que definir, los objetos, voy a acelerizar. Y también, puedo definir una acelerización justo. Toda la película, fíjense, es extensible. Así que, si tengo un objeto, una estructura, muy complicada, eh, yo mismo puedo definir, cómo se va a acelerizar. Y de cada vez, se hace acelerización, en el pichero, de configuración, .net. .net. Vale, luego tengo que definir, la carga. Eh, estamos pensando, de que esto, es un sistema, de alta disponibilidad. Pero, en algún momento, voy a tener que reiniciarlo, un frío. Es decir, apagar todo, y volver a iniciar, todos los números. Por alguna razón, dices. Por ejemplo, cuando recién me instalo, por ejemplo, tengo que prender, y llenar de memoria, todos los números. Entonces, tengo que tener, un proceso de carga. Todos los datos, de la base de datos, hasta los nodos de comienzas. Y esto, puede ser complicado, dependiendo, si tengo una base de datos, puede tomar tiempo. Lo que quiero decir, puede tomar tiempo. Si tengo, 10 gigas, que me llevar a memoria, o tengo, 500 gigas, puede llevar los datos, a memoria. Tengo que definir, el método de simplificación, que es lo que, comentábamos anteriormente, el Riker-Find, etc. Luego, tengo que definir, el tamaño de memoria, el tamaño virtual, que es el parámetro, XMX. Como sabemos, luego, tengo que definir, un caso, en que se me escape, en que se me escape, el sizing, y hay, que existe un problema, de la memoria, un problema, de la memoria, porque, ya no quema más memoria, en todas las clases, recogidas, tienen que haber, alguna forma, donde esa, esa información, no se pierda, entonces, usualmente, eh, se usa disco, o se usa disco sólido, cuando ya no quema más información, en memoria, puedes configurar, por fin, para que, ese, ese, ese trozo, pues se vaya, un, un propósito, igual, en el mundo. Luego, tenemos, un monitorizado. Eh, ¿con quién se pone, Input MX? El producto, no viene, con ninguna interfase, de monitorización. Eh, las interfases, de monitorización, las tengo que, tener aparte. Por ejemplo, el Visual BM, el Visual BM, que es, eh, un producto, para, para conectar, un disco de MX, tiene ya, un plugin, para, Input MX. El Visual BM es libre, tenemos, el Enterprise Manager, el Enterprise Manager, el Enterprise Manager, eh, en esa parte, también, se conecta a los, mpins de Input MX, y me da toda la, la visibilidad del cluster, la salud de los nodos, cuantos que tienen, eh, el tamaño de, 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 de entrada, en cada uno de los nodos. Es, la pregunta, es, cuán fácil es, o sea, que no hay un problema en los nodos, cuán fácil es, hay un nodo nuevo, y, sobre entrar en el programa de juego, ¿no? ¿Cuál es, un modo para, y otro más? Sí. ¿Tienes que computar el escenario que decías antes, en el clúster, o en solo? En solo. En solo. Es decir, cuando tienes un índice en Multicaster, si vas a definir el cluster como Multicaster, yo simplemente, ejemplo del screen para iniciar un nuevo nodo, y ya está. Y ese nuevo nodo, se va a unir al cluster, porque tiene el mismo fichero de configuración, que todos los demás, saben cuál es el nombre del cluster, saben la dirección de publicar, según el cluster. Y eso, no, no hay que hacer, no, no hay que hacer algún trabajo nada más. Ese nuevo nodo, al formar parte del cluster, recibe datos, de los demás, se rebalancea la información, para que, se vea el funcionamiento. ¿Puedes hacer, se puede hacer, aumentar los individuos, el taliente, que está aprendiendo de la, la necesidad del sistema? Exacto, si. Si, como mencionaba, en el periodo de alta carga, por ejemplo, mi aplicación tiene un pico, porque, mañana se matriculan todos, y estoy en la necesidad, y tengo aplicación de, de, de la película. Entonces, puedo iniciar varios, para ese día, puedo aprovechar infraestructura, y, puedo iniciar un punto, de nuevos convenios, para soportar ese, ese periodo, y luego, voy a eliminar, los problemas. En ese sentido, es claro. Procedería, para el mundo. De la noche me he quedado, dentro del entorno, de la semana pasada, para el segundo. Sí, 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 Si, da igual que te creas de soporte en todo Si, pasa que uno tenga fotemix Te habilitas el fotemix Ese nodo te da la visibilidad de todos los gastos Si, de hecho se no tenga nada de lo que quiera Si, te refieres la apropiación El término de operación, de que yo quiero desplegar la aplicación en todos los nodos Porque al final, no es solamente, aparte de iniciar las máquinas virtuales de coquines Estas máquinas virtuales tienen que tener en su classpad los bits que yo voy a dar Que yo voy a poner en esas máquinas Estas clases tienen que estar en su classpad Entonces, esto es un mechero fan que tiene que estar en todas las máquinas virtuales Entonces, si yo tengo un cluster de signo a dos coquines Esto es un classpad que va a ser una operación muy pesada Puede tener que ser un script Pero tenemos, por ejemplo, la consola de administración Controlling, que te permite hacer eso ¿Cómo funciona eso? Entonces, básicamente va a ser desplegar todos los nodos ¿No? Pues si, para que si no tenga operación Si, básicamente es desplegar todos los nodos También tiene, no solamente una interfaz web Sino también un lenguaje Que es el WSTL Por el cual no puedo hacer scripts Para operar ese tipo de cosas en los nodos Quiero, por ejemplo, hacer un run en el Verstack Quiero actualizar ese card Porque el BIM ahora tiene más propiedades Entonces, no quiero perder alta disponibilidad No voy a pagar dos coquines Para subir la nueva versión del hub Puedo hacer un run en el Verstack Y eso es un script, WSTL Que va reiniciando un nuevo portador En el orden Y cambiando el cluster Y para hacer estos scripts Lo que se hace es instalar una pequeña aplicación hub Que es el Node Manager Que se conecta con los nodos coquines Esta aplicación Node Manager Al final se conecta con el servidor de administración Y es el que lanza los scripts WSTL Para controlar todo el placer de coquines Bueno, voy a ir muy rápido porque ya me la puedo Bueno, con Girense Extents se usa cuando Quieres acceder al .NET o semana más Tienes que iniciar otro nodo Para poder acceder al cluster Luego tenemos funcionalidad En las últimas versiones El backup asíncrono Cuando yo hago por un dato dentro de Girense Esto automáticamente lo vas a su nodo backup Pero esta es una operación Que cueste performance Que existe en la operación de La opción de hacerlo asíncrono Con ese asíncrono Yo al hacer este lanzar Esta inserción también se está lanzando Paralelamente Hacia el nodo backup Luego tenemos el role Restart Lo que he comentado Y también role-end-on-grade Que es la misma idea Que reinicio cada uno de los nodos Independientemente Para no hacer un restarte frío De todo el placer Y con esto También puedo actualizar la versión de coquines Si la versión es minor Se puede hacer de este modo Si la versión es minor Si es un cambio grande Si Que tengo que reiniciar Todo el Todo el cluster Luego tenemos La opción podcache Que yo estoy trabajando En mi aplicación Digamos Tengo mi desarrollo de aplicaciones De su aplicación 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 Etc Pero Hay otra aplicación Que me está machacando los datos Que también usa esta base de datos ¿No? ¿Cómo prevengo eso? ¿Cómo gestiono Que tus cambios En base de datos No eches por coquines Ni por mí Sean reflejados En mi caché Entonces Para eso es por caché Y para eso es por caché Y para eso es por caché Y por qué Estos datos Los ponen en el cluster Estos datos Estos datos Cambiados por aplicaciones externas Luego tenemos La nueva funcionalidad De un fichero de empaquetado Esto es un tipo NEA Un fichero empaquetado Donde van Mis clases Mis bits Y esto es distribuido A través de los nodos Del cluster Tiene una estructura Donde van las funciones De configuración Una opción Para desplegar Y de hecho En versiones web logic Este GAR Puede ser incluido Dentro NEA Lo reconoce También tenemos La opción de REST Directamente Uno de los nodos Puede convertirse En un servidor web Envebido Y puedo hacer Operaciones REST El nombre de la caché La ID El nombre de la caché O web Y tener un formato En cuanto a Zoom Y XML Los datos Bueno La demo He preparado Trata de Una red social En una red social Tenemos dos personas Tenemos conexiones Digamos estilo Twitter Como uno sigue a otro Estas conexiones pueden ser Bidireccionales Tenemos 140 Y 9000 registros Que es una De los ficheros De los primeros señores de Twitter Que circula por ahí Por Twitter Los he insertado A una base Como E50 Y luego he hecho La carga Con el acopines Vamos a hacer Una Una pequeña prueba De De carga Voy a iniciar un Jmeter Y vamos a Ejecutar La misma La misma La misma Para el acopines Para ver Cuá la diferencia Y luego Que Que Problemas Plantean Que Es lo que queremos saber Por ejemplo Cuantas conexiones Tienen En promedio Un determinado Nodo Cuantas Una persona Cuantas conexiones Tienen Cuál es la edad mínima De determinado grupo No Por ejemplo Todos los Abogados Cuál es la edad mínima De los abogados Pasos de la promedia De todos los abogados Eh Cuantos Una pregunta interesante ¿Cuántos pasos De conexión Promedio hay entre Dos nodos aleatorios? Ojo Dos nodos aleatorios Tienen una ruta De ruta más cercana Cuantos son esos pasos En promedio? Eh Lo que tengo Ahora Más por la demo Y más o menos es así Tengo Seis nodos De coquines Con 512 12 de PIN O sea Imágenes virtuales En una base a 2 MySQL Con 2GB De buffer Luego Estoy utilizando Coquines Near Cache Coquines Near Cache Es Embeber Coquines Dentro de mi proceso Cliente En este caso Ectomica Pongo ahí El hack de coquines Y este Es como si fuera uno más del plastic Aquí También Me deja la rata Más usada En este nodo De modo de que La próxima vez Que yo lo busque Ya no van a tener Que ni siquiera En el plátano Sino Que la recoge de acá mismo Esta memoria total Y voy a ejecutar Juntamente Con distintos hilos Con periodo de subir De 10 segundos Eh La escritura de tablas Es más o menos así En la base de datos En el SQL Tenemos un nodo de persona Una persona sigue a otra Por eso hay una tabla De conexiones Persona destino Persona fuente Eh Luego tenemos Las personas Tienen ocupaciones Las personas Tienen intereses Eh Pero eso En En mi link No lo voy a No voy a hacer Tres links separados Por lo que comentaba antes Se tienen que Desnormalizar los datos Para que Para que estas soluciones Funcionen mejor Entonces Entonces Al desnormalizar los datos Lo que yo voy a hacer Es tener un solo bin Y con una Relación de De composición Con una relación de composición De ver los intereses Y las ocupaciones Para que sea un solo conjunto de datos Que se guarde Todo ese bin Con sus dos Eh Con sus dos composiciones Dentro del mapa Entonces Voy a ejecutar 500 hilos 10 segundos Eh 40 veces Esto Cada hilo Lo que va a hacer Es escoger una persona Aleatoria Y Recoger los datos De esta persona Y de todos Los nodos conectados Ahí Después El 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 Constru犬 El Acá tengo la base de Atom MySQL Ahí están las tres tablas Gracias 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 Acá están las ocupaciones Y a qué persona cierre A qué persona está en esta tabla Acá tengo la aplicación Acá tengo la clase no persona Lo que comentaba La relación de composición Importante El proceso de carga Lo tengo aquí Estoy haciendo el CD Es un CD De toda la tabla Y donde estoy poniendo la Caché Es... En esta línea En esta línea Estoy poniendo la Caché Ahora listos Cada 100 registros Lo voy sacando de la base de Atom Nos voy... Nos voy poniendo la Caché no La Caché no persona Que es... Caché no persona Caché no persona Use la piel de coquines Para obtener La estructura Acá tenemos los hechos de configuración Super importantes Acá es donde declaro... Donde declaro... Donde declaro... Que es distribuida Quiero... Que sea distribuida Acá es donde declaro que... Quiero que... Cada uno... Donde ponga acá Este es el cuchero... De configuración... De configuración... De box... Pinchero de configuración... Donde... No, perdón... Este es... Pinchero de configuración... Donde... Tienen que ir declarados... Todo lo que voy a hacer el examen... Como persona... Estado... Etcétera... ¿Eso es un poco claro? Sí... A otro plazo... Ahora... Claro... Debería detectarlo... Automáticamente... Pero lo que pasa es que... El MOF es algo nuevo... Y no es compatible... Con el tipo anterior de serialización... De inversiones interiores de coquines... Eso es por eso... Gracias. Esto es un punto asterisco. Un punto asterisco, hay 149.000 registros en la base de datos. Hay 140.000 en confidencia. En confidencia, el query se hace distribuido, claro. Entonces, está dando nuestro tiempo. Luego... ... 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 Entonces, acá tengo esto mismo, esta misma prueba, este mismo correo, lo tengo aquí, lo tengo aquí, voy a ejecutar este contador, voy a ir cambiando, que es el ID usuario, acá está, 500 kilos, 10 segundos, 40 veces, y ahí vamos. Gracias. 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 nothing , depende de la aplicación, depende de cuore distribuidor que hagas, la graduate performance puede ser increíble. Tenemos al y media 1, aquí tenemos un 28, aquí estéza, después se va la memoria, pero va a peor, así que esa memoria está justo. Gracias. 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 Si hay opción de cuando tú compras con el project, te viene con la licencia de confines, refiriendo de la versión de... Una pregunta. Si tiene dos datos distribuidos en máquinas diferentes. Cuando haces una query, ¿los resultados son donde llegan? ¿Se acumulan en algún sitio? Sí. Coquire es uno de los nodos que hace de coordinador. Uno de los nodos hace de coordinador de todo el trabajo. Y como es, tiene que tener alguna disponibilidad. Si este nodo cae, ya se sabe cuál va a ser el que le va a regresar para conectar el trabajo. Entonces, es como tú dices, la data se agrega. Entonces, como está en memoria, el tipo de carga de datos ahorras, porque no estás leyendo el curtis, no está en memoria, pero el transporte depende de cómo lo tienes que hacer dos veces. Exacto. Si los datos que consultas son muy pesados, no puedes dos veces. Sí, es cierto. Por eso es bueno que agregues que tengas la data normalizada. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera separado en otra cacha diferente la ocupación y en otra cacha diferente los intereses, si quieres venir a ir al clúster a pedirle, dame la ocupación y luego dame la información de la persona y agregar la información en todo. Pero si yo tengo toda la información desnormalizada y tengo en una sola entidad todo ese conjunto de datos en una sola caché, entonces ya no tengo que ir a buscar otras partes de la información. Pero si tienes todos los registros que estuvieran dentro de la misma caché, ¿están en el mismo nodo del clúster o no está distribuido? Está distribuido. Es decir, tienes algunas personas, algunos nodos que están en un nodo, en un acte virtual, tienen un backup en otro nodo, pero en ese nodo no están todos. Otros están en otro lugar. Y claro, como tú dices, hay un problema de intercambio de información. Los nodos tienen que tener buena comunicación de red y el ancho de banda también tiene que ser bueno. Y de hecho, el producto viene como una prueba para probar la comunicación entre los nodos. Y luego también tenemos el protocolo de red que usa buquines, que se llama TCMB. Sí, acá está. El protocolo TCMB, que va sobre UDP, que es un protocolo propio de UDP, por el cual va mucho más rápido. Pero siempre falta indicar las informaciones nuevas. ¿Cuál es la sincronización con la base de datos? La sincronización con la base de datos es decisión del diseño. Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, este tipo de sincronización, donde actualizamos la caché, actualizamos mil registros de la caché, por ejemplo, y nuestra base de datos no tiene que ir a la misma velocidad, porque en este caso se usa una cola y se van actualizando los datos en la base de datos. En forma así, tenemos una otra forma que es sincrona. Si quieres estar seguro de que siempre tenga la misma información, actualicen la caché y la compiten se encarga de actualizar también la base de datos. Eso lo tienes que desarrollar. Tanto este como este, te lo ofrece el app. Es decir, no es que configuras algo y ya funciona. Tienes que generar una clase y tienes que hacer un poco de programación para que funcione. ¿Y lo relacionado con esto? Desnormalizamos los datos en un solo vídeo. ¿Dónde decimos luego qué contra qué te hablaste de aquí? Sí, justamente cuando tú haces esto, haces esa transformación. Cuando tú desarrollas esta clase, tienes que hacer la transformación de ese bit hacia el registro. Por ejemplo, en la demo que tengo, cuando yo hago la carga de datos, hago la carga de datos. Acá está el select. Recojo todo. Esto es JVC básico. Recojo todos los datos. Y los pongo en un bin nodo personal. Los pongo en un bin nodo personal. Y luego este bin es el que yo pongo en la caché. Es decir, no es automático. Entonces la inversa igual, la singularización va a llamar a mi clase. Cuando yo desfinalizo y ejecuto una mincera o sea. Sí. Gracias. Sí. Gracias. Gracias.